Te doy la noche entera, hacemos lo que vos quieras Terminamos en la playa, que el son nos dé la cara Voy preparando la ropa y la llevo a mi coche Llevo puesta la remera, que a vos tanto te gustaba No hagamos cosas de amigos y tenemos claro todo lo que somos Hagamos todo sin permisos y en fin nos deseamos Te doy la noche entera, hacemos lo que vos quieras Terminamos en la playa, que el son nos dé la cara Te doy la noche entera, haré que sea eterna Terminamos en la playa y que se yo Si nos emborrachamos perdemos el control y no nos acordamos de lo que pasó Digamos que fue culpa del alcohol, es una buena excusa para los dos Si nos emborrachamos perdemos el control y no nos acordamos de lo que pasó Digamos que fue culpa del alcohol Te doy la noche entera, hacemos lo que vos quieras Terminamos en la playa, que el son nos dé la cara Te doy la noche entera, haré que sea eterna Terminamos en la playa, que el son nos dé la cara Una sesión más, de Leon Hidalgo, eh Survo Pro, yo te lo dije bebé No hagamos cosas de amigos y tenemos claro todo lo que somos Hagamos todo sin permisos y en fin nos deseamos Te doy la noche entera, hacemos lo que vos quieras Terminamos en la playa, que el son nos dé la cara Te doy la noche entera, haré que sea eterna Terminamos en la playa, que el son nos dé la cara Pará, ¿cómo era eso que decía? Qué lindo que te quedas en lo bronceado Y el sucito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor, tú no pares por favor Te doy la noche entera, haré que sea eterna Terminamos en la playa, que el son nos dé la cara Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos vamos after, jaja No, 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 no... Te doy la noche entera, haré que sea eterna No, 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 no... No, 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 no...